Los dos nuevos casos de ébola repatriados a Europa están estables. El médico cubano ingresado en el Hospital Cantonal de Ginebra ha reaccionado bien al fármaco experimental CEMAP. La médico española ingresada este viernes en el Hospital Carlos III de Madrid aún no presenta síntomas del ébola, pero la mantienen en observación. Se contagió en Mali, país donde los equipos de la Organización Mundial de la Salud intentan contener el recién brote de ébola. El secretario general de la ONU se ha mostrado preocupado. Esta nueva cadena de transmisión en Mali es, por supuesto, muy inquietante. Estamos aplicando los métodos aprendidos en otras zonas donde se han dado brotes de ébola para que así podamos actuar con más rapidez e impedir que la enfermedad se propague en Mali. La cifra de muertos en todo el mundo por ébola asciende a 5.459 casos, según la Organización Mundial de la Salud. Un nuevo balance oficial que está lejos de los cálculos que avanzan algunas ONGs que creen podría ser tres veces mayor.